Esta es mi vida, necesita orden, estoy en un desorden que no me deja vivir Esta es mi vida, necesita orden, estoy en un desorden que no me deja vivir Pensaba que hacía bien las cosas, pero estaba sumergido con violentas esposas Atrapado en el fondo con una roca y sin embargo aprendí a respirar en el fondo de aquel abismo Hasta sin abrir la boca, si este fue su día pues como otro que así toca Vuelvo y apuesto y que no sean boronas, romperé la vara con la que mides mi sombra Mi mundo es energía, un transbordador por medio de esta melodía Mala mía, grosería, merece más que una zapateada En agua con fuego le agregué canela para dejar de pensar en lo que ya no debo Voy por más dinero y quemaré tus negativas con una calza de mis ahorros, claro que te borraría Go away from the pain, show all this bag is what I'm doing, I can just bring the pain Golpes que superé, las marcas en mi piel, son los recuerdos de un pasado al que no volveré Si pudiera volver, lo volvería a ser, aunque me retorciera el alma si evolucioné La flor que deshojé, bosques que marchité, fue necesario pa' saber que no lo vuelvo a ser Quisiera tener el tiempo para estas abandijas, siete de la mañana ya me comí unas quesadillas Y estoy bien arregladito, listo para ser guita, y si necesita algo créalo con cijitos Tengo el coche bien limpio y unas gafas lamparitas, sigo en algunas mierdas de mis canciones viejitas Yo soy la evolución del rap que da más que papita, y he estado bien fuerte cuando llegó la sequía Pumpa miñero por ser solo muelitas, porque a la hora de 20 ni verse dejaría Tengo el chill buen peso y un corazón que moriría, no por estar borracho ganándote lo quizá Cambié mi mente, para siempre es mejor llegar a tiempo a esperar a que lo peguen El gueto es dinero, ya no gane más de débil, ni de humildad porque parece que no puede Entonces I wanna get away, get away from the pain, show all this bag is what I'm feel like and just bring the pain Los pesques que superé, las marcas en mi pie, son los recuerdos de un pasado al que no volveré Si pudiera volver, lo volvería a ser, aunque me retorciera el alma si evolucioné La flor que deshojé, los bosques que marchité, fue necesario para saber que no lo vuelvo a ser I'm just gangsta, don't be singing up, my niggas keep my head high, in case you're looking for a nigga, yes we go hard Never battle to a nigga, we the truth, won the world, then let's mall Les mostraré de que estoy hecho, fuerte y sólido como acero Enfermos, pero sus golpes no me sacudieron Taponé aquellas sombras que me venían persiguiendo Ataqué a los demonios, le quemo a sus infiernos Voy derecho, aunque la tormenta me llegue al cuello Por todo el cierro, si el diablo se asoma, pues me lo llevo Son las bestias, calor aunque el clima esté bajo cero No confunda la calma ni a las fieras con los perros